Te flota, desde Benítez de la Pachupilla, hasta sacojonados de los castas, y te lo que todo es. Seguimos en el desmadre, no me detengo en este intento, todos los días la mota quemo, canto por el centro improvisando, en el grande estado me la mantengo, haciendo dinero, al estilo callejero, muchos dicen ser en esta ciudad los primeros, escuro pedo, cuando quieran nos la rifamos en uno de sus eventos, sigo siendo el mero vergas en este juego, prende la mecha, ahora la conecta se arma, con la familia enferma, donde el pinche flota se la navega, en las consolas haciendo buenas rolas, con dedicación como siempre pa' todas las colonias, mexicanas las cuales represento con mi voz, levantando la cultura de todos los pueblos, y los barrios en mi vocabulario, a los pinches haters vamos eliminando, y a los que critican sin saber como me la voy rifando, ahí les va esta rola pa' que se vayan de mi formando, y sepan quienes traen el mando, desde el grande estado, y con el loco tabo, pero el puro viejo veterano, en el terreno puro gallo jugado, rompiendo chompetas de vatos necos, con sus pinches de estilos y cráneos, no mas por ser mexicanos, andamos de grifotes y también de guairos, y con esta rola, unas guamas, fumando marihuana, siempre nos alojamos, pa' que guayen quienes son los que, verdaderamente no la rifamos, hacemos lo que queramos, no en modo que permiso te pidamos, y vida solo la dirige Dios, el que se la puso en sus manos. De la muerte pa' la muerte quien diría, esta chamaco tiene futuro todavía, así es la vida en el barrio carnal, se vive recio, se vive ilegal, prendase el churro y póngase a volar, que la vida es muy corta y se puede terminar, armar, cosechar un cuento de nunca acabar, caminos diferentes con mente criminal, animal a la bestia, la muerte anda cerca, arrímese pa' que empecemos a ajustar las cuentas, una caguamota pa' la seca, un chorro de monta, y siente como el alma se envenena, con el mister flota el chapete es a la verga, ya te traje la escuela y a mi me sobra coco, pa' alucinar tu chompa, loco, loco, del mero nuevo león, de la zona 19, 4, 6, dado gron, a poco no loco, esto suena chingón, mexicano hasta la madre con el sonido saicón, 1, 3, va pa' arriba, hágaseme pa' la orilla, que estás de por vida levantando a la quica, loco, 13, familia, y no para este desmadre, soldados en las calles nos apodan criminales, pues arre, pues arre, vete a chingar tu madre, esto es pa' que guaches a los cómics que son reales, año tras año, día tras día, soy el mismo cabrón aunque me ganché en esos tiras, a huevo, yo sigo en las mismas, chungase las pilas, no llore hasta que sonría, no llore hasta que sonría, perro, a huevo, Sigmexican familia, mister flota, nuevo león a Chihuahua, ya se la saben perros, de por vida, familia locos, 13, cabrón.